... Bueno, Solidaria Sport, durante el mes de verano... ...la actividad más fuerte ha sido la Escuela de Verano... ...el año 2015, pero prepara nuevas actividades... ...ya a partir de septiembre, una de ellas es... ...la primera muestra asociativa en Linares... ...que va a congregar a 23 colectivos de diferentes índoles... ...salud, cultura, empleo... ...y que lo que buscamos realmente... ...es que se vea el lado más humano y solidario de Linares... ...así como brindarle a la ciudadanía la posibilidad... ...de hacer un voluntariado en cualquiera de los colectivos... ...que van a participar o en otros que no hayan podido estar... ...pero fundamentalmente dar a conocer... ...que Linares es una labor humanitaria importante... ...y que necesitamos de las personas, de su talento... ...para que con su contribución podamos seguir adelante. Otra línea importante de trabajo que va a tomar Solidario nuevamente... ...es junto al IAJ y al Área de Juventud... ...la puesta en marcha de los dos cursos del plan de formación de este año... ...uno es Dinamización Asociativa Juvenil... ...y el otro es Empleabilidad 2.0... ...en este caso voy a ser docente de las dos acciones formativas... ...juntos con Jessica Soto... ...que es una profesional reconocida, community manager... ...y que vamos a intentar, por un lado, ayudar a los jóvenes... ...y a los no tan jóvenes a crear y participar en el movimiento asociativo de Linares... ...y por otro lado dotarlos de herramientas de empleabilidad... ...para favorecer su inserción laboral. Otro eje importantísimo es la agencia de colocación... ...que esta vez esperamos contar con mucho más apoyo... ...tanto público como privado... ...ya que como conocemos todos bien en Linares... ...los servicios de orientación han tenido que parar... ...los CAPI han parado... ...y nos estamos viendo desbordados de la cantidad de personas... ...que tenemos que atender por la situación del desempleo que tiene Linares... ...entonces estamos haciendo todas las gestiones... ...y planteando todos los proyectos e iniciativas posibles... ...para conseguir la financiación... ...y tener una posibilidad de técnicos con mayor tiempo... ...que puedan atender las necesidades de la población... ...que no solamente son vinculadas directamente al empleo... ...sino a la obtención de recursos sociales. Gracias por ver el video.